¿Cuáles son los motivos de la marcha? Los motivos de la marcha son, en general, la equiparación de derechos de las personas vulneradas por tener una orientación sexual distinta, que no sea heterosexual. También aquellos que no se corresponden con la naturalización de los problemas masculino y femenino, de acuerdo a los sexos. Y las demandas que se hacen en específico son en relación a esta equiparación de derechos y a la inclusión social en todos los hábitos de la sociedad, ya sea como educación, salud, política, economía, etc. Específicamente en cuanto a los derechos, exigimos que se apruebe lo más pronto posible el AVP, Acuerdo de Vida en Pareja, que ya pasó a segunda instancia en la Cámara de Diputados. Sin embargo, este AVP tendría todavía una inferioridad respecto al matrimonio, por lo tanto, creemos que este sea el primer paso y que hay que llegar a un matrimonio igualitario para terminar con ciudadanos de primera y de segunda categoría. Luego de eso, aún así, el matrimonio viene a ser una institución de origen religioso que está hoy en día gobernando nuestra sociedad laica, lo cual yo creo que hay que repensar un poco mejor. Luego, en cuanto a la educación como derecho y a la vez como una inclusión que se necesita ahí, es porque necesitamos la inclusión de las diferencias de la diversidad sexual en la educación en general, desde pre-básicas, desde que los niños comienzan a interactuar con el resto de la sociedad, para que este tipo de diferencias sean incluidas positivamente y no sean motivo de discriminación, como ha ocurrido históricamente. Luego también demandamos una ley de identidad de género más pertinente que la que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, ya que esta no ha considerado las indicaciones y apreciaciones propias del movimiento transchileno. Ellos piden en específico que la adecuación corporal, el cambio de nombre y de sexo, específicamente los últimos dos, pasen por hacer un trámite civil, en el registro civil, y no un proceso judicial, que tiene una burocracia tremenda y vulnera la dignidad de estas personas transexuales a las cuales han nacido con un cuerpo del que ellos no se sienten correspondientes. Bueno, esa necesidad en realidad tiene suma urgencia, porque hemos visto históricamente que los diferentes movimientos sociales tienen cada uno como un frente propio de lucha, son como líneas más o menos dispersas, fragmentarias, y en realidad uno las puede analíticamente separar así, pero en la realidad social, diariamente, vemos que yo puedo ser homo, vivo o transexual, al mismo tiempo puedo ser pobre o de clase trabajadora, y también puedo ser mapuche, por ejemplo, y son distintos tipos de dominaciones, o puedo ser mujer y aparte homosexual, es decir, lesbiana, y son un montón de dominaciones, subordinaciones que se confabulan hacia una o varias personas. Y yo creo que lo importante es que uno sea consciente de todos los tipos de problemas sociales en los que está, para ser partícipe de los movimientos sociales, y que todos ellos, aun en fuerza, reconozcan los puntos transversales que podría ser un enemigo en común o algo así, y lo echar en conjunto, ser consciente de todos los problemas sociales en los que uno es parte y del que no también.